Hola, bueno, estoy aquí en mi tienda Horans y os voy a enseñar una foto con mi HTC Chachacha al Facebook. Bueno, primero la desbloqueamos, vamos al menú, apretamos en Frecuentes y abrimos la cámara. Yo le hago una foto a mi compañero Dani. ¿Listo? Muy guapo él, ¿eh? Y apretamos el botón de Facebook. Gracias.